Hola estudiantes, bienvenidos, bienvenidas una vez más Spanish from Spain, el mejor canal para aprender español en YouTube, ya lo sabéis. Y hoy vamos a aprender un vocabulario muy útil, porque vamos a ver verbos, los verbos son probablemente las palabras más importantes que usamos, las que tienen más significado, y vamos a ver verbos coloquiales, verbos que usamos en el español real, el que se habla en la calle, el que hablamos los nativos. Así que, si os parece, vamos a empezar esta lección sobre verbos coloquiales. El primer verbo que os enseño es chafardear. Voy a mostraros con un ejemplo lo que quiere decir chafardear. Yo estoy viendo mi móvil, estoy viendo información, estoy hablando, mandando mensajes con alguien por el WhatsApp, ¿vale? Y entonces, de repente alguien aparece y se pone a mirar, está intentando ver lo que yo estoy escribiendo, los mensajes que yo escribo, está intentando enterarse de lo que escribo en mi móvil, y yo estoy escribiendo. Esa persona está chafardeando, está cotilleando, está intentando averiguar, averiguar información personal e información que puede ser interesante, pero en cualquier caso es una información privada o pertenece al ámbito privado. Cuando dos personas hablan también de una tercera y hablan mal o hablan de cosas que otras personas han hecho para informarse, también están, también están chafardeando. Cuando estamos en el trabajo y hablamos de un compañero de trabajo que ha hecho algo y yo intento averiguar, lo que estoy haciendo es chafardear. Hay sustancias que cuando las tocamos, sustancias líquidas, que cuando las tocamos nos dejan las manos pringosas. Es difícil deshacernos de ese pringue, de ese líquido. Por ejemplo, el aceite. El aceite es muy pringoso. Y de ese pringoso tenemos el verbo coloquial, pringar. Alguien pringa cuando le toca trabajar y el resto no. Cuando tiene que hacer una obligación y el resto de personas no. Esa persona, decimos en español, que está pringando. Hoy me quedo yo en el trabajo, pringo yo. Es decir, que yo soy el que va a hacer esa responsabilidad que otras personas, si les diesen la opción, no harían. El que pringa es que no le queda más remedio, es que ha sido castigado. En fin, en cualquier caso no lo puede evitar. Tiene que pringar. Y también decimos que es un pringado. Ese sería el sustantivo, un pringado o pringada. Con la siguiente expresión utilizaré los codos. Estos son los codos, porque es codearse con alguien, codearse, codearse con alguien. Decimos que una persona se codea con otra cuando están a la misma altura. Y generalmente su estatus es elevado. Ahora le han ascendido, tiene una buena paga, una buena remuneración, le dan mucha pasta. Ahora se codea con gente importante. Le han hecho el CEO de la empresa. Se codea con gente importante. Ese es el coloquialismo. Codearse con este, con aquel, con aquella, con gente importante, con gente VIP, very important people, ¿no? Bueno, pues codearse con, quiere decir que ahora tienes tratos con ese tipo de personas. Que en cualquier caso no tienen por qué ser o no son personas más importantes, sino que tienen un estatus mayor o tienen más pasta. Que al fin y al cabo son pobres o pueden ser pobres en otras cosas. Este os va a molar, esto os va a molar mucho. Mirad, aquí tengo al tío. El tío pertenece a la tradición navideña catalana, de Cataluña. Y el tío lo que hace es cagar regalos, cagar. Y el verbo que os quiero enseñar es cagar, que siempre vamos a decir cagarla, la hemos cagado, cagarla. Y es meter la pata, es equivocarse. El tío caga regalos. En cualquier caso el tío nunca se equivoca. Pero los que se equivocan, los que meten la pata, los que tienen un grave o cometen un grave error, la cagan. Cagarla, equivocarse. Pero es un verbo coloquial. Para el siguiente verbo saco la cartera, saco la cartera, y en la cartera hay dinero. Y cuando damos dinero, no tengo dinero, no tengo billetes, estoy pelado. Pero cuando damos dinero lo que hacemos es apoquinar. Yo le digo a otra persona, apoquina el dinero que me debes. Ojo a la palabra, ojo al verbo, apoquinar. Apoquina es dame el dinero, o paga lo que debes, o suelta la pasta. Apoquina, apoquina es que das un dinero. Los coloquialismos son aptos para cualquier tipo de situación, incluso las más letales, incluso las más dolorosas, incluso aquellas en las que morimos. Porque también hay expresiones coloquiales para decir que alguien ha muerto de modo coloquial. Y es diñar. Si alguien diña, es que ha muerto. La ha diñado. A veces hablamos de gente famosa, que conocemos, que son muy mayores, y que mueren. ¿Te has enterado? ¿Te has enterado de que esta persona, este famoso, esta famosa, la ha diñado? Queremos decir que si sabes que esta persona ha muerto. Si la ha diñado, es que ha muerto. Hablando de riesgo, también tenemos un verbo coloquial muy útil para hablar de esas situaciones en las que, bueno, puedes salir perdiendo, puedes perder mucho, pero también tienes cosas que ganar. Y el verbo no es otro que jugar. Pero lo vamos a expresar diciendo, vamos a utilizar pronombres, de acuerdo pronombres, porque es jugársela. Si soy yo, me la juego. Si me la juego es que me estoy arriesgando. Me la juego, yo creo que va a salir bien este proyecto. Sé que me la estoy jugando un poco, porque no tengo mucho dinero y estoy poniendo todos mis ahorros en este negocio que voy a montar. Me la estoy jugando, me la juego. Tú te la juegas, ella se la juega, nosotros nos la jugamos, os la jugáis o ellos se la juegan. En otras palabras, que arriesgan. Los verbos pueden ser muy tramposos, porque ese mismo jugársela, si yo le pongo una preposición, jugársela a, la preposición a, y a continuación hablo de una persona, entonces queremos decir otra cosa. Si se la juegas a alguien, es que le has hecho una mala pasada, es que has engañado a otra persona. Es común, por ejemplo, en el mundo de la política, en la que algunos políticos cambian de un partido a otro, se llaman transfugas. Bueno, lo que hacen es jugársela a su partido político, jugársela a sus dirigentes, se la juegan. Rajarse es echarse atrás, es abandonar algo y generalmente lo hacemos en el último momento. Se ha rajado. Hemos dicho que nos íbamos a ir al bosque, todos y todas, nos pagaban más, sin brújula, sin nada de nada y nos íbamos a adentrar, pero él se ha rajado, es decir, que le ha entrado miedo. Ha tenido miedo y se ha echado atrás, no ha querido hacerlo. Hemos dicho que todos nos íbamos a ir de vacaciones a Hawái si nos pagaban una prima en el trabajo, si nos pagaban más dinero, pero Esteban en el último momento se ha rajado. No es que se haya roto, sino que se ha echado atrás, que no ha querido ir al viaje que todos y todas habíamos dicho que íbamos a hacer, rajarse. Hablábamos de la, decíamos que ni la muerte se escapaba de expresiones coloquiales o de verbos coloquiales. Pero si hay un mundo especialmente coloquial es el mundo de las drogas. ¿Por qué? Bueno, la gente que, no toda, no vamos a estigmatizar, ¿verdad? La gente de origen humilde, pero la gente que suele consumir drogas habla un lenguaje muy coloquial o muy de la calle, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos el verbo pillar. Pillar es coger, he pillado, he pillado este jersey y me lo he puesto, he pillado el primer jersey que había y me lo he puesto, lo he cogido, ¿vale? Lo he cogido y me lo he puesto. Pero podemos pillar drogas, es decir, comprar, abastecernos con cualquier tipo de drogas, cocaína, marihuana, hachís, en fin, lo que sea. Y lo que hacemos es pillar. ¿Has pillado algo? Le diría alguien que consume droga a otra persona. ¿Has pillado marihuana? ¿Has pillado cocaína? ¿Has pillado? Bueno, pillar, un verbo también muy afín al mundo del consumo de estupefacientes. Como lo es también meterse, meterse, porque meterse sería introducirse en algo, en algún sitio. Yo me meto, me meto en la cama, por ejemplo, me meto en la cama. Métete en la cama, que hace frío. Métete debajo de la manta y tápate, que hace frío. Pero si yo me meto es que también puede querer decir que estoy usando algún tipo de drogas, que estoy consumiendo drogas. Eso es meterse, porque generalmente la droga la metemos, la introducimos de algún modo dentro de nosotros. O bien por la nariz, o bien por la boca, o bien por la vena, en fin, hay muchas maneras de introducir droga, de meterla dentro de nosotros. Y de ese meter la droga dentro de nuestro organismo, pues tenemos meterse. El que se mete es el que consume drogas, si el contexto es propicio para que esto se entienda. Si a mí alguien me dice, Reyes, ¿sabías que Elena se mete, se mete algo? Pues yo interpretaría que esta, que Elena consume drogas. Este es un coloquialismo también que, bueno, es fácil asociarlo al mundo de la calle, porque está relacionado con la delincuencia. Y además es una palabra que viene del calor, de la lengua que hablan los gitanos en España. Y es enchironar, enchironar. Si enchironan a una persona es que la meten en la cárcel. Pero no os creáis, no os vayáis a creer que también las personas de muy importantes, que tienen mucho dinero, a veces cometen aptos criminales y también las enchironan. Aunque es más difícil enchironar a un rico que a un pobre. Que se lo pregunten al rey de España, que ha evadido millones y millones de euros fuera de España y se ha ido de rositas. Bueno, pues bien, lo que tenía que haber sucedido con el rey de España es que lo hubieran enchironado. Sí, sí, igual que al junkie que se mete droga y comete delitos para conseguirse esa droga. He de confesar que en ocasiones yo me escaqueo. Cuando tengo que hacer una tarea que no me gusta, tiendo a escaquearme. Verbo escaquear. Escaquearse, me escaqueo. Siempre que puedo me escaqueo. Cuando hay que limpiar en casa, yo si puedo, me escaqueo. Quiero decir que me voy, me marcho, me libro de hacer ese trabajo fatigoso, penoso, aburrido, que son las tareas de casa. No está bien hacerlo, es un ejemplo, ¿eh? Pero ese es el sentido, escaquearse. Siempre que hay que hacer horas extra en el trabajo y hacer más horas y quedarse, Matilde siempre se escaquea, se va. Sin que nadie diga nada, sin que nadie se dé cuenta, ella camina, se dirige a la puerta y se marcha, se escaquea. En español una cosa se acopla cuando se ajusta a otra, ¿no? Mirad, esto es medicina, ¿vale? Tiene un tapón, yo saco el tapón, lo desenrosco, pero el tapón obviamente está hecho para enroscarse, para acoplarse al bote. Se acopla y se ajusta, ¿no? Eso es acoplar algo, acoplar es ajustarlo, probablemente porque son piezas diseñadas para encajar una dentro de la otra. Los puzzles, cuando hacemos puzzles, mis hijos hacen puzzles, bueno, las piezas de los puzzles encajan y se acoplan dentro unas de otras. Pero acoplarse, coloquialmente, es hacer lo mismo pero con personas. Es el típico, la típica, que siempre que sales de fiesta y te la encuentras, al final acaba yéndose contigo y tus amigos. O a veces lo hacemos nosotros, encontramos a alguien por la calle, salimos de fiesta, nos hemos perdido, no sabemos dónde están nuestros amigos, pero hemos visto un conocido y nos vamos con ella, o una conocida, nos vamos con ella, bueno, nos acoplamos. Que puede tener un, generalmente, un sentido negativo, aunque no siempre, ¿vale? No siempre, pero en este caso coloquialmente acoplarse es irse, marcharse y estar, permanecer con esa persona o personas con las que te has ido, aunque no hayas quedado previamente con ellas. Mirad, Spanish from Spain es el mejor canal que hay en español. Hay vídeos sobre verbos coloquiales, sobre expresiones, hay vídeos sobre un vocabulario súper avanzado, gramática, subjuntivo, Spanish from Spain es, es, es absolutamente genial, es brillante, es el mejor canal. Lo que yo estoy haciendo ahora es fardando, fardo de mi canal, fardar, es presumir. Tengo más de 300 vídeos y ahora hago shorts para enseñar español con muchas palabras interesantes, con expresiones, en fin, es el mejor canal. Sigo fardando, ¿vale? Porque fardar es presumir. Puedo presumir de canal de YouTube como puedo presumir de tener un coche muy bonito, que es estúpido, igual que presumir de tu canal de YouTube si lo tienes, porque todos son buenos, ¿vale? Pero, bueno, fardar, presumir, tengo algo que tú no tienes, soy algo que tú no eres, lo que hago es fardar. Y es una forma coloquial esta, este verbo, fardar, de decirlo. Porque mucho mejor que fardar, estudiantes, es que vosotros en los comentarios me digáis lo mucho que os gusta el canal, ¿vale? Es de mala educación presumir y decirlo, pero acojo con los brazos abiertos, lo más abiertos posibles, todos esos comentarios que me dejáis que son estupendos y que hace que esté motivado para seguir haciendo más vídeos de español. Verbos coloquiales muy útiles, especialmente si vivís, si venís a España. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís y, por mi parte, os veo la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Chao, nos vemos. Adiós.